segundos apenas arranca los competidores la partida es algo mala para smooth as el número 6 tiene problemas y se queda en los últimos lugares salta osvaldo por la parte central de la cancha junto al ejempar starship pinnacle a tomar el primer lugar en el tercero viene arrimándose por la parte interna el número 13 el ejempar cat prado y por la parte interna ahora i got sunshine es el 2 el que destaca y se va al primer lugar deja a cat prado en el segundo en el tercero starship pinnacle en el cuarto aparece osvaldo mientras que smooth as está en el último pero bastante cerca solamente se cinco cuerpos del primer lugar 22-4 parcial sumamente violento de carrera para este lote i got sunshine en punta en el segundo cat prado en el tercero aparece starship pinnacle en el cuarto por la parte externa mejor smooth as en el quinto se queda osvaldo que viene unos cuatro cuerpos del primer puesto se defiende en punta el ejemplar i got sunshine lo presiona por fuera cat prado starship pinnacle y smooth as se lanzan en firme por la parte externa y los cuatro ejemplares se alinean en el quinto se queda osvaldo en 46-1 el parcial para la media milla por la parte externa smooth as por el centro starship pinnacle y por dentro del tres cat prado pelea en el primer lugar osvaldo está cuarto tratando de conseguir un pase mientras que i got sunshine se queda en el quinto lugar pasó smooth hasta la punta starship pinnacle exigido está segundo osvaldo se mueve bien desde la cuarta colocación busca afuera y trata de aproximarse por la parte central de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final de ghostrim para osvaldo por la parte exterior de la cancha desplaza fácilmente y se viene a tomar el mando de la prueba cuando ingresan ya a la recta domina osvaldo y empieza a sacar ventaja smooth as queda en el segundo en el tercero para ese starship pinnacle pero que va les gana el pupilo de javier negrete con el panameño jose batista y no puede perder ventaja de 7 de 8 cuerpo les metió la recta el 5 osvaldo en la séptima de ghostrim par segundo para smooth as tercero para el 4 starship pinnacle el cuarto cat prado último caminando muy mal hay got sunshine ¡Bang!